Hacks y trucos con una blusa Aquí les estaré enseñando varias maneras de cómo transformar una blusa sin necesidad de intervenirla en costura La primera es abrochando la mitad de la blusa, metiendo los brazos y dándole la vuelta Luego tomamos la mitad de la blusa y la anudamos en la parte de atrás Por delante la podemos meter dentro del pantalón y listo, nos queda un nudo hermoso en la parte trasera Y le da un estilo increíble La segunda opción que tenemos es colocando este sobrante del nudo por dentro, sujetándolo con nuestro brasier De esta manera también podemos tener un escote en la espalda Si quieres un escote muy pronunciado, simplemente tienes que quitar algunos botones en la parte de atrás y hacer el nudo más arriba Pueden llevarla por delante, tanto por fuera como por dentro Muchas veces anudamos nuestra blusa en la parte delantera, pero se logra ver nuestro brasier El truco que te doy es que metas una de las partes por debajo del brasier y la otra por la parte de arriba De esta manera Luego puedes colocar la tela sobrante atrás hacia adentro y te queda un nudo perfecto sin que el brasier se marque También lo que puedes hacer es hacer el nudo realmente y también meter la tela por detrás dentro del brasier y te queda una especie de crop top También podemos tomar todo el restante del nudo y darle vueltas entre el corte en B del pecho, justamente alrededor del brasier y lo que quede meterlo dentro del bra La parte de atrás la podemos dejar por fuera o meterla por dentro Y así nos queda este diseño con la blusa También podemos ponerla off shoulder Vas a ir midiendo cuál es tu medida perfecta hasta que la abertura de la parte de arriba te quede debajo de los hombros Vas abriendo los botones y lo vas ajustando a tu medida Luego vas a abrir un poco los botones en la parte de abajo para que puedas hacer esto que estoy haciendo Vas a tomar las dos partes de abajo de la blusa y pasarlo por debajo de la blusa hasta sacarlos por arriba Acomodas la tela y te va a quedar un diseño como este Luego el restante lo vamos a tomar y lo llevaremos a nuestras extremidades Y para que no se salga lo metemos dentro del bra De esta manera vamos a cubrir todo el brasier muy bien y vamos a hacer una especie de top crop top Este lo puedes usar con cualquier prenda que sea talle alto Volvemos a colocar la blusa off shoulder como les enseñé Y vamos a tomar una de las puntas y meterla por debajo del brasier De esta manera para que sujete bien el bra y se vea de esta forma Luego esta punta la tomaremos con la otra y haremos un nudo Luego subimos una de las mangas y queda este diseño increíble En esta vamos a colocar el primer botón superior Vamos a introducir nuestros brazos y darle la vuelta Luego tomaremos las dos extremidades de la parte de atrás y las pasaremos hacia adelante y haremos un nudo Este lo guardamos y luego dejamos la tela delantera caer Va a quedar un escote en nuestra espalda espectacular y muy diferente Puedes llevar la blusa por fuera o introducirla dentro del pantalón Para que no quede tan ajustada la sacas un poquito Teniendo la blusa al revés Vamos a tomar la parte delantera y meterla por dentro hasta llegarla al cuello Y va a quedar un diseño así increíble como este También pueden colocar la parte trasera por dentro del pantalón y mostrar solo la barriguita Ahora teniendo la blusa todavía al revés tomaremos dos de sus esquinas La esquina delantera con la esquina trasera y vamos a hacer un nudo El restante de tela lo colocaremos dentro del brasier y nos quedará un crop top de medio lado Con un nudo que se ve increíble En esta vamos a usar la blusa abierta con los botones hacia adelante Y vamos a cruzar una de las esquinas con otra de esta manera llevándola hacia atrás Luego hacemos un nudo y escondemos toda la tela dentro del brasier Y queda un diseño crop top cruzado súper bonito Aquí abotonaremos solo la mitad de la blusa desde arriba hacia abajo Dejándonos la mitad de la blusa sin abotonar Vamos a tomar estas dos puntas delanteras y vamos a introducirlas dentro de nuestra manga hacia afuera De esta manera Luego acomodaremos la tela para que el brasier no se vea y haremos un nudo delantero Trata de no hacerlo tan apretado para que puedas mover tus brazos hacia arriba Y así nos queda este diseño Súper lindo y diferente Teniendo el mismo diseño anterior Vamos a tomar una de las puntas y meterlas dentro de nuestra blusa Entre un botón y otro Y no lo vamos a prensar Sino que vamos a dejar una especie de huequito Y ahí vamos a introducir la otra punta delantera Y al apretar haremos un nudo súper bonito Ya sería cuestión de gusto si quieres abotonarla completa o dejarla hacia abierta La podemos meter por detrás dentro del pantalón Y listo Espero que te haya gustado este video Pechochi Recuerda que para hacer todas estas técnicas necesitas una blusa ancha y grande como esta Si te gustó este video no olvides compartirlo Suscribirte al canal Activar la campanita Y seguirme por mis redes sociales como Instagram y TikTok Las adoro con todo mi corazón achocolatado Y les mando un beso del tamaño de King Kong ¡Chau!